Estamos ahora en el sector rural de Santo Domingo, siempre haciendo este recorrido junto al alcalde de la comuna Fernando Rodríguez en Larraín para saber un poco la forma en que esta comuna ha reaccionado ante este terremoto del pasado 27 de febrero. Alcalde, bueno, básicamente nos gustaría un poco que nos contásemos, hemos visto harta infraestructura como estos paraderos que construyeron ustedes que han sido dañadas. ¿Cuánto crees que se ha demorado la reposición de esta y otra infraestructura que hay por parte de la municipalidad? Pero obviamente nos va a tomar un buen tiempo, hoy día estamos principalmente enfocados a las necesidades primarias, digamos, a las necesidades básicas que es tanto agua y lujo y alimento, refugio también para la mucha gente que quedó sin absoluta, con lo opuesto solamente. Hemos estado realizando a nivel municipal un catastro, ya tenemos más de 2.500 casas catastradas, de esas alrededor de 500 que presentan problemas menores, principalmente en sectores rurales y algunos sectores poblacionales, y de esas 2.500 hay alrededor de 500 casas, o sea, 50, perdón, que están prácticamente en el suelo o para demoler. De estas 50 hay alrededor de 40 que están enfocadas en el área rural, incluidas las que se llevó el tsunami en la localidad de Mostazal. Hoy día nos encontramos haciendo levantamiento y catastrando algunos sectores de las parcelas que nos están quedando y el sector balneario que también nos está quedando, así que de esa forma la idea es catastrar la totalidad de las casas de la comuna. Primero que nos señala lo del balneario, porque habíamos recibido incluso algunos reclamos de gente del balneario, específicamente la calle litoral, que no habían sido visitados, que no se habían retirado escombros, entonces, no sé en qué situación está eso. No, se está catastrando toda la comuna, bueno, se comenzó por los sectores más, con más peligros, digamos, de rume, donde la gente realmente quedó sin nada, porque no tienen, hoy día en los sectores balnearios, en gran parte ya cuentan con, o sea, ya cuentan con agua potable, la luz se debiera estar reponiendo dentro de hoy día, prácticamente, así esperamos, de acuerdo a lo que ha conversado con Chirquinta, pero tenemos sectores que donde no tenemos absolutamente nada todavía y poco estamos bastante enfocados en eso, pero obviamente no podemos descuidar la parte urbana de Santo Domingo, y la gente que se encuentra trabajando está, hoy día, como decía, en sector parcela y sector balneario, con la idea de catastrar, ahora, el balneario es muy difícil catastrarlo, porque hay poca gente que habita, pero de todas maneras se están haciendo los recorridos, y esperamos que podamos contactar la mayor cantidad de gente de ella. Ahora, lo que se le comunica a la gente, si es que no hemos, por alguna razón, no hemos podido llegar a sus casas, porque no se encontraba nadie, porque a lo mejor había un perro, porque cualquier circunstancia, la gente también se puede acercar al municipio, y nosotros estamos recibiendo todo tipo de constancia con respecto para tomar conocimiento y, posteriormente, ir a evaluar la casa con la dirección de obra. Pero, de todas maneras, estamos desplegados en terreno, como decía, hemos catastrado más de 2.500 casas, y enfocado hoy día, principalmente, a lo que es el balneario y sectores parcelas. Perfecto, alcalde, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, decirle a todos también que el consultorio ya presentó algunos daños en el cielo, por los daños menores, y el día de mañana ya debiera estar completamente operativo, funcionando con normalidad, absoluta normalidad, para que la gente también tome conocimiento y un poco pueda volver a regularizar sus controles y su visita al consultorio. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien, pues ahí está el balance que nos hacía el alcalde, Fernando Rodríguez, en Larraín, sobre la situación post-terremoto. Así que ya volvemos a los estudios. Adelante. Gracias. Gracias.